En las últimas sesiones hemos visto cómo este título se ha comportado mejor que el grueso del mercado, pero también es cierto que en su conjunto, en lo que llevamos de año, es de los que peor lo está haciendo. Desde el punto de vista técnico, y desde comienzos de mayo, podemos ver cómo el título se encuentra encajado dentro de un impecable canal bajista, construyendo, como no puede ser de otra manera, máximos y mínimos decrecientes, y así, como ya saben, no se sube. En realidad, la primera señal de fortaleza de verdad vendría con la superación del último máximo relativo decreciente, es decir, por encima de los 11,34 euros, y mientras tanto, cualquier movimiento al alza formará parte de un simple rebote dentro de una tendencia bajista.